Eugenio, arrancamos el programa del día de hoy. Apareció la caja fuerte. Rota entera, no tenía la puerta, botada en renca. Póngame la grafa, ahí está. Estaba sin puerta. Confirman que caja fuerte encontrada en renca es la que fue robada de desarrollo social. Objeto fallado en un micro basural. Estaba deserrajada. Sin puerta en el lugar no se encontraron otras especies que pudieran haber estado al interior de la misma. O sea, no tenía nada dentro. Pero asimismo ya fue reconocida por funcionarios del ministerio. Acá se están así, con una sonrisa. Ya, hubo declaraciones del ministerio. Póngala, por favor, y bajo con Johanne, después voy con Jorge y me vengo para acá. A ver, segundo párrafo. Declaraciones del ministerio de desarrollo social y familia. Valoramos las diligencias y esperamos que las pericias, esa caja de tener más huellas que fiegue, ah, que mango y micro, ya, permitan detectar a los responsables y esclarecer los hechos. Nosotros reiteramos que no hubo sustracción ni pérdida de información sensible y las boletas de garantía se encuentran en proceso de reposición con las entidades bancarias, pues el ministro de desarrollo social y familia dispone de las medidas de seguridad pertinentes. Johanne Skysel, lo quiero escuchar, por favor. A ver, en primer lugar nos habían dicho que no había boletas bancarias en la caja fuerte. Entonces, el ministerio de desarrollo social no se pone de acuerdo con el ministerio de desarrollo social. Supuestamente había puros pagarés vencidos, había una tarjeta de crédito vencida. Las medallas del ministro. Ya había un pin pass. Entonces, o nos mintieron en ese momento o nos minten ahora de nuevo. Ahora, esto es el ministerio de desarrollo social de Giorgio Jackson. ¿Cómo se le puede creer a nada de lo que publiquen? Es simplemente impresentable. Entonces, resulta que aparece la caja fuerte. Lógico que si hubiesen habido pagarés vencidos, la tarjeta de crédito recortada o cualquier cosa, habrían estado las cosas ahí botadas. ¿Para qué se le iban a llevar? ¿Qué había en la caja fuerte? Eso es lo que no sabemos hasta el momento. Y nosotros pedimos, a través de la Cámara, pedimos entonces que nos hicieran llegar las copias de la boleta de garantía. Y yo quiero ver cuántas copias de esas boletas de garantía van a llegar. Porque las vamos a cruzar con los contratos. Y van a faltar boletas de garantía. Y esas boletas de garantía que falten van a ser un problema. Y lo otro que va a faltar, probablemente, en este caso, va a ser nuevamente una explicación creíble de este gobierno. Paulina Godanovic, a ver, usted estuvo ayer en Cerro Castigo. Perdón, Cerro Castillo. ¿Están más aliviados? ¿Apareció la caja? ¿Qué es lo que se dice? No, la verdad es que de la caja y de eso, yo sé lo mismo que sabemos todos, los diarios. Pero me parece que lo que decía Karim antes es importante. Que haya una condena transversal a estos temas, me parece bien importante. Que todos estemos en la misma línea de condenar, de buscar las fórmulas de que esto no vuelva a ocurrir, de que no tengamos nuevamente casos, porque esto es recurrente. Cada ciertos años ocurren... ¿Cada ciertos años? Sí. ¿Ocurren robos así como de este tipo? Bueno, pero no, no estoy hablando de la caja fuerte, estoy hablando de las defraudaciones al fin, de distintos tipos. Las hubo Carabineros, las hubo la Fuerza Armada, las hubo antes en Codelco. O sea, en cada gobierno ha habido algunos fraudes y en todos los gobiernos. Por lo tanto, a lo que aludo yo es que no solo lo condenemos, porque es evidente que no debiera haber ningún tipo de corrupción y mucho menos que sea aceptada, sino que también aquí somos varios parlamentarios los que estamos, que también hagamos la pega. Aquí hemos detectado, con ocasión de esto, que hay falencias importantes, normativas, que, por ejemplo, no hay una norma general para las transferencias a distintas entidades. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un buen trabajo y dejar que la justicia haga su trabajo también, pero ojalá que lo haga rápido. ¿Y la mentira del Ministerio de Desarrollo Social? El Ministerio Público, lamentablemente en Chile, es una institución que estaldebe con nuestro país. Creo que la Fiscalía Nacional tiene una obligación de todos los recursos que tiene, de ponerlos a disposición rápidamente de investigación. ¿De qué te preguntarán algo, Paulina? Yo solo pido que se hagan cargo de la mentira, porque Nixon cayó por una mentira, ni siquiera porque se hayan metido en el hotel de Watergate. Aquí, nuevamente nos mienten. O nos mintieron en un momento anterior, cuando dijeron que no había nada importante dentro de la Caja Fuerte, o nos mienten ahora cuando dicen que hay respaldo para las boletas de garantía que estaban dentro de la Caja Fuerte. ¿Cuándo se van a hacer cargo en el gobierno de que no es bueno mentirle a la gente y tan carepalo? O sea, ¿cuándo van a pedir ustedes, ustedes de socialismo democrático, porque nosotros ya lo hemos pedido varias veces, pero ¿cuándo van a pedir ustedes que se haga cargo políticamente, quien tiene que hacerse cargo políticamente de esta vergüenza? De esta vergüenza, de darle mintiendo permanentemente a la gente. Porque aquí hay mentira, aunque no hubiese habido ningún delito. Aquí hay una mentira descarada. Jorge, Jorge. Ese es un hecho, ¿ah? El primer día después del robo, declara el Ministerio de Desarrollo Social que no había boletes de garantía. Esta versión va cambiando, el pin-pass estaba, no estaba. Pero yo tengo una teoría. Lo de los computadores ha sido toda una cortina de humo. Lo verdaderamente importante para robarse era la Caja Fuerte. No solamente porque habían boletas de garantía ahí que respaldaban ciertos contratos con fundaciones, sino que lo más importante es saber qué es lo que no había en la Caja Fuerte. O sea, a qué fundación le habían obviado el requisito de la boleta de garantía. Y en cualquier robo común, el ladrón abre la Caja Fuerte, el cajón, saca joyas y dinero y el resto los bota. Lo deja en el camino, lo deja en la vereda. Aquí abre la Caja Fuerte y no se llevan nada. Las boletas de garantía, los valevistas, son nominativos, ciertos personales, los pueden cambiar ciertas personas. No aparecen, aparece totalmente vacía. Por lo tanto, funcionó la cortina de humo de los computadores y funcionó también robarse la breta de garantía para que quede duda a quién le pediste y a quién no le pediste. Camila Busanto, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo quiero disentir un poco lo que decía Johannes Kaiser porque sí sabemos parlamentarios que hemos exigido bien fuerte y claro que se tomen las responsabilidades políticas que corresponden y también se ha exigido a las autoridades que pongan de una vez por todas las autoridades de gobierno todos los antecedentes que hay con este caso porque este goteo de las fundaciones, convenios, cajas fuertes, computadores, como se llame, tiene desgastada la ciudadanía y ya hay un quiebre de confianza y esto es un daño tremendo para nuestra democracia y en eso yo creo que nadie se pierde. Camila, pero usted se actuó ayer de la votación... Deme un segundo. Bien lo dijo el Contralor que fue a la Comisión de Gobierno Interior donde estaba Johannes que se había transformado esto en una nueva forma de corrupción, en un nuevo virus de corrupción que tenemos que saber abordarlo y sí asumo la tarea que tenemos por delante porque tenemos tarea por delante en modificar los requisitos que se establecen a la hora de las adjudicaciones vía trato directo, la exigencia de las boletas de garantía y también qué pasa por toma de razón y qué no pasa por toma de razón porque si no de lo contrario estamos ante una complejidad después de salir a alegar sobre la ilegalidad. Entonces se pusieron algunas cosas sobre la mesa que es una tarea en la que tenemos que avanzar. Ahora bien, en relación a los liderazgos, las conducciones políticas que ha existido desde el Ministerio de Desarrollo Social, yo lo he dicho con toda claridad, no tengo ningún poder al decirlo, me parece que quien está a la cabeza de ese ministerio no lo ha hecho bien, no ha asumido la responsabilidad política como corresponde y hoy día existe un temor... ¿Usted cree que debe seguir como ministro? Yo lo que creo es que tenemos una agenda que mejora la calidad de vida de la gente que no puede estar detenida por todos estos casos, por eso es que he pedido que las autoridades pongan de una sola vez todos los antecedentes sobre la mesa. Si Giorgio Jackson tiene que dar un paso al costado para que podamos avanzar, creo que hay que hacerlo y en eso hay que dejar de centrarse en los intereses personales y avanzar por el bien de Chile que no puede tener una agenda parada. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, diputada, pero usted ayer se abstuvo en esta votación, en este proyecto de acuerdo donde se le pide al Presidente de la República que saque a Giorgio Jackson porque lo que hace Giorgio Jackson es un jugador que causa problemas y no deja fluir la relación entre el Gobierno y el Parlamento. Usted se abstuvo ayer. Sí, yo me abstuve, me abstuve porque quise marcar una distancia política con lo que significa en el voto en contra. Ahora, primero quiero decir que me parece que está fuera de lugar que la Cámara esté presentando proyectos de resolución de estas características, de cualquier cosa. Creo que no ha lugar con eso, en primer punto. ¿Por eso están los proyectos de resolución? Sí, pero es que tampoco los proyectos de resolución se pueden transformar en cualquier cuestión que pidamosle al Presidente. Exacto, existen otras herramientas. La Comisión de Investigadoras, la Constitución Constitucional, la Interpelación... Y en eso yo creo que también tenemos un deber parlamentario responsable. La Constitución Constitucional nos dicen, usen otra herramienta. No, eso es eso. Hacemos interpelación y nos dicen, usen otra herramienta. Ahora, ahora, tenemos herramientas responsables. Tenemos proyectos de ley que se pueden presentar y proyectos de resolución que se pueden presentar, pero tampoco podemos estar presentando proyectos de resolución, saquen a este ministro, hagan esto. O sea, también seriedad en las cuestiones que se plantean. Yo me abstuve, y no es ninguna novedad, porque cuando se votó la Acusación Constitucional contra el ministro Jackson, también me abstuve. También venía haciendo una crítica desde ahí. O sea, usted no le complica al ministro Jackson. No, la verdad es que creo... Y he criticado cuál es el liderazgo que ha tenido al mando del Ministerio de Desarrollo Social, y he sido bien clara en eso, no tengo ningún problema en decirlo. Pero lo que más me preocupa hoy día es la parálisis de una agenda que permite cambios para las chilenos y los chilenos. Las pensiones, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estamos detenidos en eso? Pero, por ejemplo, Camila, y me preocupa que nos vamos a avanzar. Solo que se rompo un segundito, pero, por ejemplo, tenemos un ministro, Giorgio Jackson, que viene con una casén que en el papel se ve muy buena, pero el ministro no puede dar declaraciones porque le van a preguntar todo por las fundaciones. Entonces, también lo tenemos frisado. Paulina, creo que... Paulina, y después paso acá Giovanni y Sergio Pancho. Mira, yo creo que hay que ser respetuosos de la democracia y de lo que significan las potestades de cada institución. Yo sé que esto es un show y que es para tirar cepullas y otro... ¿Esto o el Parlamento? No, esto. Entonces, pero... Y claro, a veces uno se pone grave, pero a mí me parece bien complejo que los diputados de la República que están aquí presentes del Frente se vuelvan en jueces, se dirijan en fiscales, tengan una línea de investigación y sancionen, porque ellos ya establecieron una verdad. Ellos, a partir de hechos que aparecen en las noticias, ya tienen una teoría del caso, la sustentan y castigan. A mí me parece que eso no corresponde. Nosotros tenemos que dejar que la justicia funcione, que la fiscalía investigue y que los tribunales sancionen. Los parlamentarios tampoco pueden estar tratando de gobernar. Esto no es un co-gobierno. Que seamos co-legisladores no significa que los diputados puedan gobernar. Y cuando le piden al presidente por un proyecto de acuerdo, que es una resolución, que es para otras cosas, tampoco corresponde, porque finalmente vamos ensuciando la institucionalidad. Hay otras fórmulas. Y pueden diferir y disentir de la conducción política, pero existen otras instancias. Ya, ahí está, Paulina. Paulina, solo aclararte un segundito. Este es un programa de televisión, donde nos hacemos cargo de la realidad política, tomamos la sensación y el pulso de la ciudadanía. Tengo cinco parlamentarios acá, entonces yo te diría que es un programa de televisión y no un show. Y qué es un programa de televisión, un show. Quiero tomarme de la palabra de la presidenta del Partido Socialista. Qué bueno, Paulina, que tú pienses que los parlamentarios no pueden gobernar. Entonces me imagino que discrepas radicalmente de los dichos del senador Quintana cuando dijo que había que instalar un parlamentarismo. Exacto. Parto por ese hecho. Parto de la base que tú estás en contra de eso. Y que si el senador Quintana llega por obra y magia, obra y gracia de la moneda a ser presidente del PPD, tú estarás ahí para ordenarlo en la senda democrática. Así que parto por ese punto de vista. Segundo, como la UDI... ¿Hoy día existe un parlamentarismo de facto? Lógico. Como lógico. Desde los retiros que instauraron los jóvenes del Frente Ampli. No, 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 no seamos carepalos, digamos, porque si existiera un parlamentarismo de facto, tendríamos aprobada la reforma previsional de la UDI. Así que no seamos carepalos. Pero bueno, mira, como el Partido Republicano acá está bien representado y la UDI, ¿qué decir? Excelentemente representada, yo voy a hacer, asumir el rol de analista. Y el RN también. ¿Qué decir? Pero yo hace muchos años que es G.S.R.N. En cambio, estoy como aquella, al medio. ¿A qué estamos? ¿Se puede estar al medio ahí? ¿Se puede? Bueno, ese es para otro análisis. Pero mira, no quiero referirme al aspecto judicial ni jurídico del tema de las fundaciones. Yo creo que, perdonando a los presentes, digamos, es irrelevante lo que pasa con la caja fuerte. Acá el tema es político, tal como señala Camila Musante. El tema es político. Y la presencia del ministro Jackson es lo que tiene paralizado al gobierno. Es la parálisis más absoluta. Por lo tanto, me llama la atención que ella, la prediputada Musante, concordando con el diagnóstico de la paralización del gobierno, no esté de acuerdo con que el ministro Jackson tenga que salir. Cuando ya todo el mundo tiene establecido que acá hubo un mecanismo, hubo un procedimiento para defraudar al fisco, para financiar actividades políticas. El Frente Amplio y Revolución Democrática nunca van a poder sacarse ese estigma que yo diría que es peor que el que tiene la derecha con el tema de las platas políticas. Así que, asumamos la realidad, el presidente tiene que asumir la realidad, hacer un cambio radical en su gabinete, reconocer y pedir perdón a la ciudadanía por la corrupción en su gobierno y tratar, en lo posible, de seguir adelante cuando se decida si quiere o no derrocar al capitalismo. Karim Bianchi. Sí, mira, primero respecto de la caja fuerte y todo lo que ha ocurrido, yo quiero decir al Fiscal Nacional Ángel Valencia, usted no ha estado a la altura, usted es la continuidad de lo que ha hecho Abbott. Cuando usted dice, mire, yo no voy a dedicarme exclusivamente a esta investigación porque no lo merece que el Fiscal Nacional se dedique a investigar esto, yo creo que está en un profundo error porque este es un gran caso de corrupción donde todos en conjunto tenemos que ayudar a que esto se destrabe, porque ha habido acá un daño a la fe pública enorme. Por tanto, aparezca, no aparezca, con que aparezca, ya nadie cree nada. Pero yo quiero hacer un punto en lo que aparece en los medios y la realidad que se va creando y decirle a la gente, hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos de resolución o de acuerdo y hay proyectos de ley que son obligatorios para todos y hay proyectos de resolución que son la mera, digamos, de parte del Congreso que emite una declaración, que tiene un deseo, ¿no es cierto?, de que esto pueda legislarse de una otra manera. Entonces, eso es lo que se votó. El Parlamento votó respecto de Jackson lo que opina todo Chile. Yo creo que acá todo Chile opina... Entonces, yo creo que en algún momento usted, Boric, usted Boric, presidente, y le digo presidente con respeto porque en este caso usted no está siendo presidente, lo que hace ser es más amigo de Jackson, de Vallejo y de todo el lote que llegó ahí, que alguno tenía que llegar, que presidente de Chile. Entonces, el daño es profundo, porque yo puedo estar en ese acuerdo, acuerdo, a mí la votó, por ejemplo, a favor que se vaya Jackson en la acusación constitucional que se hizo, pero lo que no puede usted hacer es trabar todos los procesos que se están dando hoy día legislativamente por ese amor íntimo que tiene con Giorgio Jackson. O sea, ¿hasta cuándo va a mantener ese amor a ese Giorgio Jackson y no manifiesta el amor a ese Chile que tanto daño le está haciendo en la materia legislativa? Y le pido al fiscal que sea fiscal, que la pomada que fue a vender al Senado para ser designado, de una vez por todas, se ponga en los pantalones y sea fiscal, investigue como corresponde. Pancho Rego. Gonzalo, primero, qué bien que animas. Segundo, Paulina, llevamos algo así como cuarenta y tantos días, llevamos para los cincuenta días desde que el 16 de junio en Antofagasta, en medio de Time Line, termina destapando el caso de fundaciones con democracia vía con la serenidad de vivienda. Durante todo este tiempo, la agenda pública ha estado enfocada en el caso convenio. Hemos estado hablando todo el tiempo del caso convenio. Cuarenta y seis días. Cuarenta y seis tirábamos cuarenta y siete, ¿cierto? El problema de fondo es que si hoy en día en un panel de televisión o un show, como dicen algunos, estamos hablando de esta materia, es básicamente porque el presidente de la República no gobierna. Porque si el presidente de la República quisiera evitar esta discusión en un panel de televisión y no quisiera tener a la derecha, a descolgados de la centro-izquierda, hablando en contra del gobierno y estuviéramos preocupando de los temas reales, ¿no? De la inflación, de la delincuencia, de la baja inversión. Los problemas que le afectan a la gente de verdad. Y no tuviéramos que estar expiéndole explicación al ministro George Jackson todos los días por alguna nueva tontera que está comunicando el gobierno de que no es la culpa, ¿de la oposición? No, Paulina, seamos responsables. Y yo te invito a ti, porque yo sé que ustedes son un poquito más responsables que los cabros del Frente Amplio. Yo de verdad creo que ustedes están haciendo un esfuerzo al estar metidos al interior. Yo no me imagino lo que deben ser esas reuniones en cero castigo. Porque deben ser brutales. Deben ser brutales. Me han costado cómo terminan, pero no lo puedo decir al aire. El problema es que ustedes deberían ponerle toque de responsabilidad, Pauli. Y cuando ustedes no ponen ese toque de responsabilidad y siguen avalando que el presidente de la República, como dice Karim Bianchi, siga manteniendo a George Jackson porque simplemente es el amigo de las piscolas. Así de simple. Y digámoslo en buen chilenos, porque lo que está viendo la gente en su casa hoy en día es que están chuchas. Porque ya no entiende nada. Si a quién le importa la caja fuerte, compadre. A quién le importa cuántos seremis van a caer. La gente lo que hoy día está pidiendo responsabilidad política. Porque estamos todos convencidos de que estos tribunales terminan nada, ¿o no? Sí. Estamos todos de acuerdo. Estos tribunales terminan en nada. Sí. Un lavado de imagen, un borrón y cuantas nuevas partimos de cero, no terminan nada. ¿Dónde está la responsabilidad? En la política. Y es ahí donde el presidente tiene que habitar descargos. Tiene que gobernar, tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que hacer las cosas como corresponden. Pero el presidente no quiere. Si el presidente tomara la decisión de sacar a George Jackson y quizás a Carlos Montes, que también está bien involucrado, seguiríamos hablando del tema, seguiríamos adelante. Y nos ponemos a hablar de la reforma tributaria, mala. Nos ponemos a hablar de la reforma de pensiones, también mala. Pero nos ponemos a hablar de los temas importantes. ¿De quién es la culpa? De Gabriel Boric, el presidente de la República. A ver, George Jackson. Tenemos que hablar también de los tribunales que no meten preso a la gente que comete delitos, porque eso, evidentemente, que es un problema no menor. ¿Cómo jugamos de moria? Que se utilice el poder político para impedir que la gente termine pagando aquello por lo que tiene que pagar. Y eso, independiente de si es de izquierda o de derecha, porque nosotros hemos visto que a lo largo de 30 años, a lo largo de 30 años, creo que hay un político que ha terminado pagando cárcel. Dos, con la cara en rojo. Y el resto que ha estado involucrado. En todos estos casos de corrupción no les pasa nada. Entonces, si nosotros tenemos un problema serio en este país, serio, serio como República, y por qué nos estamos desfondando, es porque no tenemos justicia. Porque tenemos una justicia que servir a intereses políticos. Y cuando se ponen de acuerdo a los señores políticos, entonces ponen incluso al fiscal nacional. Pero si el fiscal se pone de acuerdo, va a poner al fiscal. Como fue lo que pasó con el fiscal Aos. Y ahí ocurrió el caso general de la política. Tenemos encuestas, Eugé, ¿cierto? Tenemos encuestas a propósito de la figura de Giorgio Jackson. Lo podrido que está la gente, la ciudadanía. Lo que dice Pancho Redo da lo mismo a la caja fuerte, los computadores. La gente quiere que haya responsabilidades políticas. O sea, como en la vida, digamos. Si alguien en el trabajo lo hace mal, señor, muchas gracias. Nos vemos después. Pero acá pifian, pifian, pifian. Y siguen ahí, no pagan nada y salen bailando cueca y cumbia.